la joven gabi n fue detenida junto a su novio gabi n fue detenida la tarde de este 3 de enero en compañía de su novio quienes fueron vinculados a una asociación delictiva esto luego de que la ex integrante del programa enamorándonos fuera relacionada con oscar andrés n ex líder de la unión tepito detenido en febrero de 2020 al momento de su arresto gabi estaba en la ciudad de méxico con un hombre identificado como miembro de la familia soto la cual se dedicaba a robar autos de lujo con cheques sin fondos de acuerdo con el reportero carlos jiménez los elementos de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico interceptaron a la joven con su pareja y fueron trasladados al ministerio público cabe destacar que gabi n fue relacionada por primera vez en el crimen organizado cuando fue presuntamente novia del pollo quien es identificado como sicario de panchito valle gómez un cabecilla de la unión de la ve que tiene centro de operaciones en la colonia valle gómez las autoridades capitalinas detuvieron a el pollo en 2016 tras una orden de aprehensión por un homicidio vinculado con la unión y a pesar de que éste obtuvo su libertad fue muerto a balazos en 2019 sin embargo la cantante gabi n también habría mantenido una relación con el líder de la misma asociación óscar andrés alias el lunares quien había estado detrás de que ella destacara en la televisión y pudiera posicionarse como una conductora y cantante y Gracias por ver el video.